El caracol presenta ¡Hola, Juana! ¿Estás lista para aprender a bailar? Entonces, vamos a elegir qué ponernos. ¡Ay! ¿Qué escoger? Pues, empecemos con este. No, algo no está bien. Intentemos con este. No, necesitamos algo más elegante. ¿Y qué piensas de este? ¡Perfecto! Con este traje estarás muy cómoda. ¡Hola, Josefina! ¿Estás lista para ir a nuestra clase de baile? Entonces, veamos qué hay en tu armario. Hmm... Intentemos con este. Uy, pero no es salsa. Es ballet. Probemos con este. ¡Oh, no! ¡A ver este! ¡Qué bonita estás! ¡Josefina, el traje es perfecto! ¡Hola, Masha! ¡Hola, Masha! Bueno, ¿elegimos tu ropa? Para el ballet, quedará bien este. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Es que tú no quieres ir al ballet? ¿Puede ser que quieras bailar tango? ¿Tampoco? ¿Puede ser bailes típicos rusos? Entonces, ¿qué quieres? Mmm... Bueno, como tú quieras. Nuestras chicas han elegido ropa muy cómoda. Ahora están junto a la barra de ballet y hacen plié, patmán, tendú, jeté. Y Masha parece que está fascinada por el jazz. Masha y su ropero. Esta es Juana. Esta es Josefina. Y esta, nuestra pequeña Masha. Hoy, en la noche, nuestras chicas se van a bailar a la discoteca. Pero, ¿qué ropa elegir? Hola, Juana. Vamos rápido a ver qué hay en tu armario. ¿Qué nos quedará bien para el baile de hoy? ¿Será este? Mmm... Creo que no. ¿Y este? A mí me parece que te queda bien. ¿No? ¿No estás de acuerdo? Entonces, ¿puede ser este? Oh, es todo lo que necesitamos para ir a la discoteca. Hola, Josefina. Parece que Josefina está muy entretenida. Ayudémosle a elegir la ropa adecuada. Hmm... ¿Pero qué podemos elegir? ¿Este? No. Así se vestían para ir a la discoteca hace mucho tiempo. Necesitamos otro traje. ¿Puede ser este? Hmm... Algo no está bien. ¿Y qué te parece este? Se ve muy bien. ¿Sólo pueden ser otros zapatos más cómodos? Genial, Josefina. Y no olvides la cartera. Hola, Masha. ¿Tú también vas a bailar a la discoteca? Entonces, vamos a elegir algo para ponerte. ¿Pero qué usar? ¿Este? Es muy tierno. ¿No te gusta? ¿Y este? Uy, demasiado oscuro. ¿Puede ser este? ¡Guau! ¡Tengo que reconocer que te ves increíble! Al fin, las chicas se arreglaron y llegaron para bailar en la discoteca. Ellas se ven muy bonitas. ¿Pero Masha? Masha, por cierto, es una verdadera estrella. Masha y su ropero. Esta es Juana. Esta es Josefina. Y esta, nuestra pequeña Masha. Hoy, invitaron a nuestras chicas a una fiesta de disfraces. Y ellas han decidido elegir trajes de dibujos animados favoritos. Ayudémoslas con eso. Hola, Juana. ¿Tú ya pensaste qué te vas a poner? Entonces, vamos rápidamente a ver qué hay en tu guardarropa. Veamos. ¿Qué podemos elegir de todo esto? ¿Este? Uy, tú me asustaste. ¿Puede ser algo diferente? Este, por ejemplo. Ah, qué tierna te ves. ¿Y entonces cuál? ¿Puede ser este? ¡Guau! Pero si es el disfraz de Pocahontas. Parece que este te gustó más que los otros. Entonces, elijamos este. Hola, Josefina. Hmm, creo que tú ya has decidido qué vas a usar. Vamos a ver. ¿Cuál de estos trajes es el más adecuado? ¿Este? Pero si es la misma señora Potts del Castillo Encantado de la Bestia. ¿No te gusta este? ¿Y este? Tampoco te gusta. Ah, puede ser este. Tú serás Alicia en el País de las Maravillas. ¡Excelente lección! Hola, Masha. Yo ya tengo pensado algo para ti. Vamos rápidamente a ver qué hay en tu armario. ¡Cuánta ropa! Pero yo pienso que te gustará este. ¿No? ¿Puede ser este entonces? ¿Y este? ¿Tampoco te gusta? Masha, no llores. ¿Cuál quieres? Ah, ¿este? ¿Tú quieres ser una princesa? Está bien. Las chicas se ven como salidas de un cuento. ¡Guau! Mira como Juana dispara con el arco. Y como Josefina participa de esta alocada sesión de té. ¿Y Masha? Masha hoy es una princesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!